Así que estamos de pie para recibir al predicador de esta noche, que ha sido paciente, fue uno de los primeros que llegó, está ahí tranquilo ahí, usted lo ve caminando para aquí, para allá, pero no tiene el límite ahora de tiempo para que traiga lo que Dios ha puesto en su corazón para que un privilegio dejar a la angelita Jeffrey, gloria al Señor Mato, gloria al Señor con nosotros. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Le bendiciendo a seis puestos de pie. Vamos a ver nuestras Biblias en Hechos capítulo 4. Amén, como dijo el pastor, en mi nombre es el primato, se congrego de la iglesia El Cuerpo de Cristo. Amén, aleluya. Mi pastor Samuel Sánchez, en la cual él sabe mis movimientos. No soy llanero solitario. Amado Dios, ni uso el reciclo que va a mis pastores, nada me faltará para decir que no necesito un pastor. Santo Jesús, amado Jesús. Y si lo amas de vos. Santo Jesús, amado Jesús. Amén, es un placer predicar en el mundo de jóvenes. Es que soy viejo, yo tengo casi 34, aunque parezca de 15, tranquilo, yo trabajo en el Señor. Aleluya. Amado, concluyente. Aleluya. Conozco a los pastores desde que yo tenía, era mi niña. Todavía. Gloria a Dios. Desde que era mi niña, cuando el pastor todavía era evangelista y todavía ni pensaba ser pastor, creo yo. Alabado sea el nombre del Señor, le damos la gloria con el Señor porque está bendito de aquí en bendición. Aleluya. Hechos capítulo 4. La última vez que prediqué aquí tenía creo que 21 años, 22, por ahí, bendito Dios. Todavía tengo apóstoles por ahí. Es Dios de negro completo. Aleluya. Ya mapeaba eso. Aleluya. Yo le diga, cantacita. Amén. Alabado Dios. Amén. Praise God. Vamos a seguir el rato por su hijo. Alabado Dios. Aleluya. Y cantaba también tremendo para el Señor. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Alvaro que hace años también, hermano de Dios. Santo, mi Jesús. Aleluya. Hechos capítulo 4. Le estoy dando tiempo. Bendito Dios. Amén. Mi alma te adora, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Las palabras de Dios se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo vamos a leer del 1 al 14. Gloria a Dios. Sí, del 1 al 14. Menjabluya. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saluceos. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como de 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado. Sea notario a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del burgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu palabra, Dios mío. Padre, gracias, te pido que seas doministrando nuestras vidas. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Jesús! ¡Ay, Santo Dios! Padre, gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Tan diferente, transformado, cambiado, Señor. Señor, lleno más lleno de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, Padre Santo. Oh, Señor, que seas tu administrándolo de una manera muy especial en esta noche. Padre Santo, que podamos ser renovados, cambiados, transformados. Oh, Padre, que tú levantes una juventud fuerte en ti, Dios mío. Para una juventud que le guste evangelizar, que le guste predicar las salvas perdidas, Dios mío. Una juventud, Padre Santo, apartada para ti. Padre Santo, que podamos cada día, Dios mío, aprender más de tu palabra. Que al final, que quizá no se recuerde mi nombre, pero se recuerde lo que tú hablas. Que hoy cause un antes y un después, Señor Padre Santo, en cada uno de nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse aquí. Aleluya. No soy muy cantante, pero quisiera entonar. Gloria a Dios. Para que veas una trofa y una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Y mientras estoy cantando, el tema de esta noche es pasar tiempo con Jesús. Tienes que estar a tu lado, tienes que pasar tiempo con Jesús. Pasar tiempo con Jesús. Gloria a Dios. A veces tenemos comunión con todo, menos con Dios. A veces queremos buscar 60.000 estrategias de cómo salir de la progresa. O 60.000 estrategias de cómo tener una mejor sociedad. Y lo importante de todo es pasar tiempo con Jesús. A veces queremos buscar las siete maneras de cómo ser santo. Y lo mejor de todo es pasar tiempo con Jesús. Aleluya. Esta alabanza quizás de estos tiempos, bendito Dios, y se llama Íntimo. Malaba a Dios. Corro aquí, sin fuerza aquí estoy. Solo pensando en que todo se acabó. El ritmo de afuera no me deja escuchar La voz de mi padre que conmigo quiere estar Quiero la puerta en mi vida Lejos del mundo y de toda la tierra No te quiero decir Yo te quiero la gritar Y como no va a decir 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 Y en fuerza aquí estoy El ritmo de afuera no me deja escuchar La voz de mi padre que conmigo quiere estar Y en fuerza en mi vida 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 Yo te quiero estar Y en fuerza en mi vida 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 Yo te quiero estar Lejos del mundo y de toda la tierra Y en fuerza en mi vida Yo te quiero decir ¡Gracias! 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 Los alumnos tenemos que entender y aclarar que Dios tiene grandes propósitos para con nosotros. Usted no está en esta tierra por estarlo. ¡Santo Jesús! Usted no vive por vivir. Y si Cristo solamente quería salvarlo pues simplemente los salva el tęñico. pero cuando Cristo bendito Dios cuando Cristo llega a tu vida te salva te liberta y te deja vivo en todas las cosas que hemos pasado yo piso el pueblo que está muerto tres veces tres veces hermano nací enfermo la defensa baja problema del corazón me daba gripe todos los días a la edad de los siete años la primera vez que viajé a este país en el avión se explota el tímpano parte del tímpano explotó en el avión no pudieron hacer nada que no tenía me iba a morir el corazón a los quince algo por ahí me iba a morir de la nena a los veinte diecinueve años por ahí iba a caer en válido a los veintitrés oigo y sigo caminando eso es contando las enfermedades sin contar que a los catorce años me iba a quitar la vida con un cuchillo un demonio de depresión que todos los días me decía quítate la vida tú no sirve con una porquería a trece años te digo casi bueno tuve en esa situación a los catorce años me iba a enterrar un cuchillo y Dios nos lo permitió porque cuando tú estás determinado por el Señor cuando tú estás determinado por el Señor puedes huir a Tarsis y en el camino el que te está esperando cuando me iba de la iglesia yo escuchaba una voz que me decía no sé hipócrita vete yo tenía yo era jovencito tenía catorce quince años catorce por ahí los quince ya me estaba un poquito mejor y yo escuchaba esa voz que me decía vete de aquí que tú eres muy hipócrita en esos catorce años yo estuve a luchar con demonios desde temprano y me pasaban cosas que quería decir porque es la espacio ahora yo entiendo que es el propósito de Dios y escuchaba esa voz que me decía vete de aquí que tú no sirve vete de aquí que tú eres muy hipócrita me paraba del asiento hermano iba yo no sé por cuántos bloques y yo sentía algo que me devolví y me volví a aceptar a donde yo me paré yo no entendía eso yo no entendía que es lo que estaba pasando pero veo que después es un propósito de Dios que vivía porque si Dios solamente te quiere salvar pues te salva pasa algo para salvarte y te lleva y más regresas porque ese es el propósito de Dios cuando solamente te quiere salvar pero cuando Dios tiene un propósito especial para tu vida dice espérate la muerte todavía no va a llegar es interesante saber que hay personas que están tan sanas tan sanas y después que pasó que se murió le dolió un pie y ahí se quedó pero cuando Dios tiene propósito con la vida de alguien le pueden venir 300 enfermedades sin contar lo del año que viene y sin contar el COVID pero cuando Dios tiene un propósito con alguien le puede venir lo que sea como sea y de donde sea bendito Dios y la mano de Dios va a estar con esa persona Jesús no murió cuando los fariseos que viven ni cuando los fariseos ni los enemigos que viven Jesús murió cuando él quiso y supo que era la oportunidad de morir es interesante que en una camina van a decir le van a quedar por un pajaco y en un momento se desapareció ¿y dónde estaba? después ¿dónde está? ¿se desapareció? ¡Aleluya! Dios Jesús se desapareció a los enemigos gloria a Dios gloria a Dios y ya no me entiendes a mí tú no me matas como tú quieras ni jugo a vosotros mi hermano porque cuando Dios tiene propósito contigo no hay diablo que pueda quitarte la vida no hay demonio que pueda quitarte la vida porque Dios tiene propósitos contigo malos fueran nosotros si nos alejamos de ese propósito porque Dios puede tener grandes propósitos y querer reservarte pero tú te sales de la gracia de Dios y el diablo puede coger ventaja de tu vida gloria a Dios vemos hermanos que Dios Jesús le dijo a los discípulos a los bendito Dios a sus seguidores se les presentó a más de 500 personas y contamos a ellos y niños y que vayan al aposento alto y en el aposento alto se iba a derramar el Espíritu Santo de Dios pero después vemos la historia que de que aquellas más de 500 personas solo quedaron alrededor de 120 hombres si contamos mujeres vivimos gloria a Dios aleluya ¿por qué? porque se desesperaron el arribamiento duró 10 días para llegar y se desesperaron muchos se fueron como nos pasa a nosotros y nos dicen te voy a bendecir ponte a orar y nos cansamos de orar porque no llegó la hora porque nos desesperamos y queremos que Dios trabaje a nuestra manera o a nuestra forma o a nuestro tiempo y como Dios no trabajó nuestro tiempo dejamos de orar y decimos no fue la voluntad de Dios gloria a Dios salve no que no fue la voluntad de Dios hay cosas que no lo son pero hay veces que decimos que no son la voluntad de Dios porque dejamos de orar y buscamos la excusa para decir que no fue la voluntad de Dios cuando Dios nunca te dijo eso pero dejamos de persistir dejamos de orar a la vez duró 21 días imagínese si la vez duraba 20 ahí se quedó pero siguió peleando hasta que Dios le diga gloria a Dios ya seguimos Dios tiene cosas grandes con nosotros pero tenemos que velar y responder al llamado de Dios de guardarnos para Él gloria a Dios de orar de interceder de meternos más a su presencia para que nosotros podamos ver la gloria de Dios gloria a Dios gloria a Dios vemos la historia que hemos leído en versículos anteriores los discípulos estaban en problema los discípulos estaban en problema bendito Dios como nos pasa a muchos de nosotros que por causa de hacer la voluntad de Dios nos metemos en problema ellos estaban predicando ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer y se iban al templo en el tiempo de la oración y en el templo de la oración perdón en el tiempo de la oración estaba un paralítico ahí que dice la Biblia después que tenía ya 40 años quiere decir que hasta Jesús lo dio pero no era el tiempo de Jesús al menos porque ese milagro Dios quería usar a Juan y a Pedro es interesante que Dios sana a este hombre y como este hombre ya tenía 40 años parándose ahí bendito Dios a no de tener algo bendito Dios y es que ellos ellos hermanos se maravillaron con eso todo el pueblo conoció a este hombre todo el pueblo conoció a este hombre y en Hechos 4 22 dice ya que el hombre en quien había sido hecho este milagro de salida tenía más de 40 años tenía más de 40 años alabado Dios a él en la puerta de en el templo de la oración y pasaban los años y pasaban los años y pasaban los años y pasaban los años y él estaba esperando un milagro dice que lo llevaban ahí y llegó Pedro y Juan y se le terminaron todos los años que tenía dos hombres que pegaron la promesa del Espíritu Santo dos hombres que dijeron Señor si tú me vas a usar yo voy a ir Señor si tú me vas a usar yo voy a buscar dos hombres bendito Dios que no buscaron a Dios simplemente para que lo usen sino porque era necesario el bautismo del Espíritu Santo para ello mantenerse fiel delante de Dios un hombre bendito Dios que tenía más de 40 años y esta situación se resolvió en un momento por dos hombres llenos del Espíritu Santo Dios lo que necesita personas llenas de su Santo Espíritu para que las cosas sean diferentes para que las vidas que sean adaptadas no importando por cuántos años para que las vidas no importando los años los meses que están adaptadas sean libres en un momento porque lo que muchas veces estamos durando tantos años lo único que Dios está esperando es que tú te metas en su presencia porque Dios lo puede hacer en un momento lo que tanto tú estás buscando con tanta estrategia Dios está esperando que tú digas Señor me entrego a ti haz lo que tú quieras de la manera que tú quieras úsame como tú quieras límpiame restáurame haz lo que tú quieras pero yo quiero servirte de corazón cuando Dios ve esa intención en tu vida a este este es el próximo que yo quiero alabado sea el nombre Dios quiere usarte y le dio que la mano derecha dice la Biblia Proverbio 3.16 dice que la mano izquierda está en las riquezas mas la mano derecha está en la vida y toda la vida también hay mucha simbología y especifica que le dio la mano derecha le dio la vida para que sea restaurada interesante del caso bendito Dios dos hombres que eran del mundo dos hombres que fuera del Espíritu Santo no valían ni 50 pesos venezolanos dos hombres bendito Dios que Cristo los restauró Cristo los transformó Cristo los renovó y eran dos hombres que tenían mala reputación antes de tener a Dios por eso es que tú no puedes limitar lo que Dios puede hacer en tu vida por eso es que tú no puedes limitar las grandes cosas que yo quiero hacer con ti mire hermano en el mundo lo de afuera representa lo de adentro un cofre del tesoro tiene que ser envuelto en un cofre muy importante y caro para conservar el tesoro que hay adentro pero en el Señor el al revés en el Señor el oro representa el cofre que lo está aguantando por eso es que la Biblia dice en 2 Corintios 4 7 porque tenemos este tesoro en vaso de qué de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de Dios gloria gloria una de las maneras que yo sé y bendito Dios que Dios me quiere hacer es que lo que Dios me llama yo no lo puedo hacer santo Jesús aleluya Dios llama gente y que bendito Dios que entiendan y comprendan que por su por sus fuerzas es imposible obtener lo que Dios le dijo señor como tú me vas a llamar eso si yo no sé cantar yo me estuve llamando a cantar yo no sé ni predicar me doy un pavor ponerme en público y tú me estás llamando a predicar señor yo no puedo hacer esto y encontramos 60 mil excusas de por qué no 60 mil excusas de por qué no señor a mí no señor no soy tan tan mudo como Moisés yo no sé y en cada excusa yo le he buscado una solución espérate que tú yo tengo inteligente que tú buscamos 60 mil excusas buscamos 60 mil excusas bendito Dios diciendo yo quiero usar y tú viendo tus defectos y el señor diciéndote yo quiero usarte y tú viendo tu flaqueza y el señor diciéndote yo quiero usarte y tú viendo más televisión que la oración y yo diciéndote yo quiero usarte y no pasas tiempo con Jesús es interesante saber que el verso 30 dice porque aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de las que pedimos o entendemos según el poder que actúa en vosotros Dios es más poderoso para hacer todas las cosas más abundantes dice la Biblia de lo que tú pensaste de lo que tú oraste de lo que tú dices y los impedimentos que tú quieras poner Dios quiere usarte gloria a Dios Dios quiere mostrar su gloria sobre tu vida no podemos limitar a Dios por nuestras limitaciones no metas a Dios en tus limitaciones que Dios no encaje en tus limitaciones alabado sea el nombre del Señor no encajemos a Dios en cuatro paredes y decimos no es que yo no me puedo usar por él y es que no 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 cuando Dios lo quiera hacer lo va a hacer el punto alabado sea el nombre del Señor gloria a Dios santo santo gloria David fue un sado por Dios gloria cuando Saúl estaba en el mundo dijeron yo conozco bendito Dios ya hay una madre que sepa tocar el álbum y que la sepa tocar bien él nunca fue alguien espiritual sino alguien que la sepa tocar bien y un siervo le dijo espérate yo conozco a uno espérate ¿cómo que conoce a uno? ¿dónde está en los cientos y cientos de la vida? santo Jesús aleluya los cientos y cientos de la vida que sabían tocar mejor que David cantar mejor que David santo era más famoso que David quien conocía a David quien conocía a David era las ovejas gloria a Dios era más limpio que David porque las ovejas afectaban y afectan hermano era un olor a las ovejas por eso por lo que ahora se conocían sin hablar porque el olor a las ovejas lo identificaban otro mensaje aleluya el bendito Dios David estaba sucio con moronas ovejas para hablar con el rey y este hombre dijo yo conozco a uno que sabe tocar un alente vigoroso hombre de guerra y yo voy a estar con él lo que el hombre le está diciendo rey aquí hay algo es que puede venir alguien profesional y el demonio no hizo puede venir alguien conocido y el demonio no hizo puede venir alguien que sepa tocar mejor que cualquier otro y el demonio no hizo pero yo conozco a uno que Dios va en la cruz quizás no tienes lo que tú piensas que necesitas para ser usado por Dios pero tienes lo principal que es la aprobación del Padre cuando tú tienes la aprobación del Padre camina bajo esa aprobación alabado sea el nombre del Señor y mientras camine las puertas se van a abrir mientras camine lo que tú ves imposible se volverá posible pero necesitas entender que Dios tiene el propósito contigo esos propósitos es para que Cristo sea glorificado para que las almas vengan a él el ministerio no es para sentirme estrella el ministerio o lo que Dios quiere hacer conmigo no viene para que yo me sienta una estrella el problema de los que se sienten estrellas es que terminan estrellados hay alguien que el cristiano es como el avión el avión no importa lo grande que esté mientras más sea que está del cielo más chiquito se ve pero si de allá arriba tú no ves que se está engrandeciendo cuidado cuidado que está eternizando y tenemos que tener cuidado bendito Dios porque lo que Dios tiene para nosotros es para que su nombre sea engrandecido para que su nombre sea engrandecido para que su reino para que su reino crezca para que las vidas vengan bendito Dios que fue lo que provocó la sanidad de este hombre en el edad de 40 años más enfermos que 5.000 vidas vinieron a Cristo eso hizo que todo el pueblo se le reuniera a Pedro yo tengo que hablar con Pedro porque esto no es así esto es algo sobrenatural y Pedro dijo no espérate que esto no viene de mí esto viene del Padre esto viene de aquel que ustedes crucificaron esto viene de aquel que ustedes mataron y esa conversación que tuvo Pedro 5.000 más vinieron a Cristo y ese es el propósito y 5.000 sin contar mujeres ni niños bendito alabado sea el nombre de Dios y antes de eso antes de eso se convirtieron 3.000 hombres más es interesante entender hermanos que lo que Dios tiene contigo es para el servicio de otro a veces decimos yo soy siervo de Cristo a mí hay que tratarme bien a mí hay que darme los mejores asientos a mí hay que tratarme con uva fresca si no no te predico y ponen 60.000 condiciones yo de ahí que comienzan a ponerme condiciones y yo no te cuento gracias a Dios que no me has tocado y ponen 60.000 condiciones pero Cristo nunca puso condiciones para predicarme al Padre los discípulos no me pusieron condiciones para predicar el Evangelio de Jesucristo ellos simplemente dijeron Señor en mi aquí envíame a mí haz lo que tú quieras como tú quieras Señor bendito Dios pero para ser usado por el Señor para vivir una vida santa delante del Señor hay que pasar tiempo con Jesús usted no le puede decir que quiere hablar de Dios y no habla con Dios ¿cómo es posible que tú digas yo tengo una palabra de parte de Dios y tengo que ver televisión? ¿cómo es posible que usted diga yo quiero cantar y tengo el don de cántico y canta y bendito Dios y por la gracia que tiene la gente se emociona pero la presencia de Dios tal es posible porque hablamos de Dios pero no hablamos con Dios queremos manifestación si hablar con Dios queremos movimiento queremos milagros queremos prodigios queremos una sociedad de jóvenes de adultos de damas de la que sea pero no hablamos con Dios no le presentamos en el programa de la noche no le decimos al Señor toma tu control y no le decimos al Señor toma el control y controlalo a nosotros porque Dios lo necesita con piloto aleluya no es posible que le digamos al Señor haz lo que tú quieras pero no hacemos lo que Él quiere no es posible que le decimos al Señor toma control de mi familia y todavía tengo el timón es como dice la gloria creen en el Señor Jesús y serás salvo tú el versículo dice que la salvación pero no dice creen en el Salvador sino que dice creen en el Señor Señor significa amo dueño aleluya gloria a Dios nos va a entender que tienes que para creer en Jesús primeramente y tu casa sea salva tienes que hacer que Jesús sea tu amo tu dueño el dueño de tu casa el dueño de tu familia el dueño de tu hogar y tú crees en Él y verás como tu familia será salvo aleluya pero como queremos creer en el Salvador pero no creemos en el Señor creemos que Jesús me liberta pero no quiero hacer su voluntad no entra Dios a mi casa no entra Dios a mis decisiones no entra Dios a lo que yo quiero hacer aleluya 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 y queremos ser usados por Dios queremos los milagros ser manifestados que Dios te levanta por la mañana y sigue con Él santo es Dios aleluya 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 hay que pasar tiempo con Jesús hay que pasar aleluya los resultados de pasar tiempo con Jesús somos llenos de poder cuando tú pasas más tiempo con Dios Dios te va llenando de su poder aleluya Dios los discípulos vivían orando y vivían predicando de tal manera que Pedro con las sombras se sanaban y era porque Pedro vivía hablando con su esposa o peleando con los hermanos no, un hombre de oración eran personas que vivían en oración en entrega con Dios y el poder de Dios se manifestaba el poder de Dios se inundaba los milagros aparecían las señales aparecían bendito Dios los prodigios se aparecían ¿por qué? porque eran personas entregadas a la presencia del Señor aleluya eran personas apartadas para Dios aleluya a Dios eran personas que le decían Señor es que aquí haz lo que tú quieras como tú quieras la manera que tú quieras esto no depende de mí ni depende de lo que yo quiera ni de mi gusto siempre he dicho una cosa si fuera por nosotros Hawái estuviera llena de iglesia y Dubái llena de misioneros aleluya hay poder hay poder gracias esto no depende de ti ni de mí esto no depende de Dios esto depende de donde Dios quiere enviarte ¿ustedes saben por qué muchas veces nos buscamos a Dios? porque sabemos lo que nos va a decir cuando tú buscas a Dios hermano te llena de su poder aleluya pero para llenarte de su poder tiene que vaciarte de ti gloria a Dios gloria a Dios Dios nos va a llenar cuando ya te lleno tienes que vaciarte de ti quitarte todo lo que bendito Dios a Él no le agrada pero entonces llenarte es como alguien dijo bendito Dios tu vida es hacia adelante cuando te apartas de las personas que te llevan hacia atrás alabado sea el nombre del Señor ¿cómo vamos hacia adelante cuando siempre nos juntamos con gente gente que no buscan a Dios gente que te te enviarte en vez de apoyarte en lo de Dios te apoyan a tu carne santo Jesús aleluya alabado sea el nombre del Señor ¿cómo vamos a buscar a Dios si vivimos conectados a personas que nos quitan la comunión alabado Dios alabado Dios por eso es que Dios te quita mucha gente santo Dios por eso es que mucha gente bendito Dios te la va a quitar porque te la va a quitar y a veces lloramos a veces nos levantamos ¿por qué estoy solo? porque si no te dejo solo no buscas aleluya ¿por qué me quitaste a tal persona? porque si no te la quito no buscas ¿por qué el Señor se fueron tal personas? porque te estoy marriendo una fiesta no se prepara mientras la casa no te limpia y cómo queremos una fiesta que Dios trabaje en nuestra vida cuando todavía estamos sucios aleluya Dios tiene que limpiar gracias y a veces limpia personas que yo creía que eran mis amigos personas que te derrotan te derrumban el corazón personas que te llenen personas que te bendito Dios que te dolió el corazón de tal manera que tú dijiste Señor ¿y qué pasó? es Dios limpiando es que Dios sabe que si esa persona se queda en tu vida no vas a crecer bendito y alabado Dios cuando una persona dijo alguien cuando una persona se va de tu vida simplemente hace el despacio para que hagan mejor somos llenos del poder de Dios dice la Biblia que esperaren al aposento alto y recibiré el poder y me seré testigo en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra pero tienes que esperar en Dios tienes que meterte con Dios tienes que pasar tiempos con Dios Aleluya Gloria a Dios el punto del caso es que cuando ya recibimos el poder de Dios queremos ir a Samaria y no nos pasar por Jerusalén Gloria a Dios Aleluya queremos ir a la China y no la predicamos al China queremos ir a Haití a los que quieren Haití pero no predicamos al Haití a los que están los de nosotros señor lléganme a Puerto Rico y al puertorriqueño que están todos sabe que una ocasión un ministro del señor que es amigo mío me dijo y lo ha predicado en una ocasión Dios me mostró predicando como es haitiano y cuando me despierto dijo Gloria a Dios Dios me va a llevar a Haití y cuando se despierte y él piensa eso y lo dice y el señor le dice no, no es que te voy a llevar a Haití el piso más arriba y más haitiano que te predica porque a veces creemos queremos ir a Samaria hasta lo último de la tierra y a nuestro alrededor están toditos perdidos el poder de Dios se va a derramar sobre tu vida para tu familia el poder de Dios se va a derramar para tu vida para ti mismo aleluya pero tenemos que estar dispuestos a pagar el precio del señor no podemos decir al señor cantándole señor yo soy tu vaso señor haz de mí lo que quieras dame la forma que tú quieres porque tú eres el alfarero entonces cuando el alfarero te llamo ven acá ven acá tú me dijiste que tú eres mi vaso y yo soy tu alfarero porque ahora nuestro cántico es una oración a Dios como es posible que tú le cantes sino que se va a cantar menos tu presencia y cuando se va a cantar te quejas tú no le dijiste que se va a cantar menos tu presencia hay poder señor unción acá los huesos y cuando termina la enfermedad acá los huesos señor que cuando tú me pediste unción acá los huesos gloria a Dios bueno tenemos que estar dispuestos para el presencia del señor a nuestra vida porque nos llena de poder aleluya 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 para no solamente para sanar a otros porque Pablo dijo miserable de mí que yo había andado siendo herando para otros venga yo ser eliminado herando es anunciar que alguien viene y en otra palabra Pablo está diciendo miserable de mí que estoy anunciando que Cristo viene y cuando venga yo me quede entonces ¿de qué vale? los milagros en los prodigios si yo me estoy perdiendo la primera llenura del Espíritu Santo es para romperte a ti para romperme a mí bendito Dios para romper la ligadura que me atan a mí del pecado de la inmundicia aleluya de la idolatría de todos los que a Dios no le agrada de los pecados que creo que son santidad y no lo son es el poder de Dios derramado sobre nuestras vidas aleluya hermanos cuando el poder de Dios es derramado bendito Dios hay evidencia de que estamos pasando tiempo con Jesús usted sabe por qué porque Juan y Pedro bendito Dios estaban predicando en esta ocasión y en el versículo 13 dice y ellos se dieron cuenta que pasaban tiempo con Jesús ¿por qué? porque el poder de Dios se manifestaba ¿por qué? porque predicaban como él ¿por qué? porque aún hasta su hablar se parecían a Jesús de tal manera que aún hasta Pedro quiso negarlo y una le dijo no es que tú hablas como él tú no puedes esconder que tú pasaste tiempo con él aleluya ¿qué evidencia tú me estás dando a mí de que tú pasaste tiempo con él aleluya ¿qué evidencia tú me vienes a hablar a mí bendito Dios de que pasaste tiempo con Jesús porque cuando pasamos tiempo con Jesús hay evidencia aleluya el escritor del libro el predicador y su mensaje en el segundo capítulo que habla de la oración dice algo interesante y es que el poder que demuestra el predicador en público depende de su tiempo con Dios en privado aleluya el poder que demuestra el predicador en público depende de su tiempo con Dios en privado somos llenos para hermanos somos llenos de su palabra porque dice la iglesia que ellos predicaron con de nuevo gente de vulgo gente bendito Dios que no tuvieron educación gente que trabajaban en la pesca bendito Dios que no fueron educados en su hablar y estaban hablando bendito Dios con altura alabado Dios eso es lo que Dios hace bendito Dios te arregla tu lenguaje ya no hablas como hablabas entonces tú me dices a mí que hay evidencia cuando tienes el mismo tumbado del mundo hablas como todavía como el mundo habla hermano cuando Cristo llega hay evidencia cuando el poder de Dios se derrama sobre tu vida hay evidencia porque a una del lenguaje ellos se daban cuenta pero es que esta gente son del mundo como pueden hablar así como pueden hablar con tanta sabiduría como pueden hablar con tanto entendimiento como pueden desemolverse tanto en la palabra si son gente que no han estudiado eso lo que hace Cristo alabado no con entretenimiento con Jesús no peleando con tu pareja con Jesús te llena de palabras bendito Dios te llena de conocimiento porque mientras estás pasando tiempo con Él también es tiempo con su palabra tiempo en estudiar la palabra del Señor que tiempo le estamos dedicando a la palabra de Dios aleluya quiero que tú me uses como Pablo pero no buscamos a Dios que tiempo estamos buscando las palabras de Dios que tiempo le estamos dedicando a la Biblia porque esto también es pasar tiempo con Jesús o le estamos dedicando más a la televisión estamos dedicando más tiempo otra cosa a los hijos al trabajo que a Dios porque Dios quiere llenarte de su palabra Dios quiere llenarte de su sabiduría Dios quiere llenarte de su conocimiento es Dios que quiere hacer el trabajo en tu vida y yo sé y entiendo que esto no depende simplemente de un conocimiento esto no depende de un simple llenarme de Él esto no depende de obedecer lo que dice ahí alabado sea el nombre del Señor de nada me vale yo tener tanto conocimiento si yo no obedezco lo que dice si yo no me someto lo que dice alabado Dios porque cuando yo paso tiempo con Jesús mis decisiones se van mi voluntad se van porque ahora hago la voluntad de Él bendito Dios y me voy llenando de su palabra aleluya pero no el simple hecho de yo llenarme de su palabra y pasar tiempo con Él bendito Dios dice la Biblia que Jesús en el capítulo 5 de Mateo que subió al monte con los discípulos y en el monte comenzó a darle el gran sermón que conocemos mucho que es el sermón del monte que llega hasta el capítulo 7 al final del capítulo 7 alabado sea el nombre del Señor bendito Dios pero después de Jesús hablarle todo eso bendito Dios le dice otra cosa y le dice el que oye y pone en práctica no compara de un hombre prudente que puso su casa sobre la aleluya por eso es que no simplemente yo he pasado tiempo con Jesús y estudiar su palabra y decirle Señor haz lo que tú quieras conmigo y cuando yo me pare de ese altar cuando yo me pare de mi casa hago mi voluntad vive Dios aleluya Jesús le dijo en otras palabras no es solamente que ustedes me escuchen en el monte no es solamente pasar tiempo conmigo en el monte no es simplemente que estudian las palabras conmigo en el monte es que cuando bajen del monte sigan obedeciendo lo que dice ahí bendito Dios sino que cuando bajen del monte y se encuentren con los problemas se encuentren con las luchas se encuentren con las pruebas se encuentren con el desierto las promesas que ustedes me hicieron de serme fiel sigan en el desierto también las promesas que ustedes me hicieron cuando se vean el problema sigan ahí también sigan obedeciendo lo que yo le dije en el monte es solamente buscar a Dios en el monte a veces nos emocionamos tanto y decimos en el culto y nos derramamos y le prometemos de todo a Dios especialmente el 31 de diciembre antes que se temía el año y hacemos todo tipo de resoluciones con Dios que el 10% cumplen muchas veces me incluyo yo porque le prometemos tantas cosas a Dios en el monte cuando bajamos el Señor nos dice tú para eso no vas tú para eso no vas tú para eso no vas pero queremos ver manifestaciones de Dios queremos ver el poder de Dios pero para ver ese poder hay que pagar el precio para ver ese poder hay que ser fiel a Dios para ver ese poder en medio en medio de las tribulaciones tú tienes que seguir la tierra de Dios según el Corinto capítulo 4 versículo 17 que dice porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria gloria a Dios gloria a Dios como fue porque esta leve tribulación ¿cuántos pagos no le dieron a Pablo? santos aleluya en uno lo arrastraron hasta la ciudad con un caballo una soga la majera y lo arrastraron se lo dejaron como muerto y después se levantó y se devolvió otra vez a predicación aleluya cuántos golpes no le dieron a Pablo tanto así que dijo yo tengo a mí la marca de Jesucristo de tantos golpes que le dieron y con todo eso dice porque esta leve tribulación santo Jesús aleluya bueno pastor esta leve tribulación juntó a esos golpes encima toda la herida y lo dijo desde la cárcel aleluya hermanos si no pasamos ni el 10% estamos doloridos y lloramos y porque somos humanos pero este hombre le puede pasar todo esto no es nada para lo que Dios tiene para mí aleluya porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno beso de gloria este Pablo dijo mira no importa lo que me pase esto no es nada esto es chiquito pero lo que va a producir en mi vida si sigo siendole fiel a Dios no hay prueba no hay dificultad no hay fracaso que pueda con el propósito que Dios ha determinado para mi vida aleluya aleluya como también dijo porque la gloria porque las tribulaciones del tiempo presente no se comparan con la gloria de mi vida aleluya santo pero le seremos fieles a Dios estaremos estudiando su palabra para que nos dé la revelación estaremos buscando en oración nuestra vida y lenguaje han cambiado hermanos ya no somos igual ya no caminamos igual ya no derramamos igual bendito Dios cuando estás buscando de Dios a la gente que tú odiabas ya no la odias porque la muerte se supone que es de ti la gente que tú le deseabas mal ya no le deseas mal porque se supone que ya yo te estoy y mientras más tú busques a Dios mientras más tú busques a Dios más Dios te quita todo rincón todo odio toda amargura que están ahí adentro que tú sabes que están a veces que tú ni sabes que están pero cuando tú te metes a la presencia de Dios Dios dice mira esto está mal esto está mal arriba esto y a veces hay heridas de hace 500 años atrás que te hicieron cuando eras niño pero que todavía están guardadas en tu subconsciente alabado sea el nombre del Señor y cuando tú te metes a la presencia de Dios Dios te la vuelve atrás y te dice mira todavía eso está bien hay que sanarlo hay que romperlo hay que ser libre en eso pero eso cuando nos metimos y pasamos tiempo con Él gloria a Dios y ahora dice dar por gracia lo que por gracia te serviste un regalo que usted no se merece así que cuando alguien no se merece la salvación y te hizo algo que tú no querías o te hizo tanto daño recuerda que dice dar por gracia que tú tampoco te lo mereciste tú no merecías que tampoco te salga a veces queremos ser como Joná huimos a Tansi para no predicarle al que murió santos santos Jesús sabe cuántas veces huimos a otro lugar para no predicarle al que lo hizo daño y más y si le predicamos que se vaya para el infierno y que el diablo se lo come en cuatro lo mate y se lo coma aleluya sabe hermano cuando Dios cambia una vida la cambia por completo usted sabe que el apóstol Juan que le titulaban el discípulo amado al principio no era el discípulo amado al principio no era el discípulo amado hermanos gloria a Dios usted sabe como le llamaban a Juan y a su hermano Santiago que también era Jacobo los hijos del trueno los hijos del trueno hermano aleluya eran tan malos que le llamaban los hijos del trueno busquen porque eso está ahí hay poder eran tanto la situación que unas vinían de Samaria bendito Dios venían de Samaria ellos venían de Samaria hermanos y usted sabe lo que pasó ellos venían de Samaria y los samaritanos no quisieron escucharlo le cerraron la puerta el bendito Dios y dijeron a esto no lo vamos a escuchar y los dos se venían molestos por de Jesús para que Jesús hiciera algo lo matara y le hiciera algo y dice la Biblia no yo dice la Biblia que Juan y Jacobo que también significa Santiago estaban enojados y vinieron de Jesús y le dijeron Señor quiere que oremos que descienda fuego en el cielo así como el hilo con su Santo Jesús Aleluya en una ocasión eran altaneros y orgullosos y apoyados por su mamá su mamá puso uno a la izquierda y a la derecha de Jesús y le dijo cuando tú te aturé y los me lo sientas uno a la derecha y el otro a la izquierda eran orgullosos altaneros eran rabiosos imagínense eran compañeros de pesca con Pedro y Pedro era un cortacabez pero cuando se acercó a Jesús ya su pasado no era pasado cuando se acercó a Jesús ya no le llamaban el hijo del trueno ahora le llamaban el discípulo amado eso pasa cuando tú te acercas a Jesús era un discípulo uno de los que más se le acercó a Jesús fue Juan era pero Juan al principio tú no te lo podías o no se parece a cada uno de nosotros santo enmochaba lo que sea que se nos pegaban nos hablaban dama y pedrano éramos tan mecha corta que un solito problema se nos olvidaba que eran los cristianos o en el mundo que era fácil que te agarra un bate y ahora te agarra la biblia cuando le dicen algo aleluya y que ya se lo tienen también gloria a Dios Juan era uno que lo maltrataban digo espérate que ahora yo me voy a vingar le voy a orar yo mira que lo desciende los ojos del cielo lo consuma lo derrite no le sirva mira hermano santo Jesús aleluya un pedo que era mucho a cabeza y ahora pero cuando tú te acercas a Jesús Cristo te cambia y te liberta pero hay un sacrificio de pasar tiempo con Jesús es poner a Dios en primer lugar que si usted no pone a Dios en primer lugar hermano no va a pasar nada si pone primero su trabajo en la escuela los hijos el Nintendo el Playstation yo no sé cuánto ha salido bendito Dios si usted pone a los amigos a los que voy primero que a Dios hermano nada va a pasar no hay milagro no hay codijo no le caigan su vida ¿por qué? porque no pasa tiempo con él y lo interesante es que así ahora sí pues Dios te lo quita todo te quita amigos que te quita familiares te quita que voy aleluya te quita lo que él dice espérate a él que le gusta esto y esto se lo voy a quitar para que a veces no me va a buscar ahora a los que te impiden buscar Dios pues Dios te lo quita si los hijos son los que impiden que tú vos quedas Dios te lo quita Dios se lo puede llevar si la iglesia hay gente que los cargos de la iglesia se le impiden buscar Dios porque depende más del cargo que lo que Dios quiere hacer y ser lo que Dios también se lo quita aleluya para que le sirva a Dios sin cargo ahora hay gente que Dios tiene que decir un time out en el ministerio decir espérate estate tranquilo búscame primero y después yo te voy a revelar ¿por qué? porque ponemos el ministerio primero que a Dios esta es la persona que Dios estaba primero en su lugar el bendito Dios elimina todo lo que te impida buscar la comunión con Dios hermanos hay que eliminar todo porque mientras hayan cosas que te limiten el llamado de Dios no vas a ver el potencial que Dios tiene contigo estoy descendiendo mientras más tú busques a Dios más te vas enamorar de Él mientras más tú busques a Dios más te vas enamorar de Él en una ocasión yo estaba en un ayuno yo sufría de anemia y usted sabe que eso es un problema nada vamos a entrar sin ayuno con esa situación y Señor yo quiero buscarte yo quiero buscarte ayúdame yo quiero buscarte y comencé creo que a las 9 de la mañana y ni me fijé que eran las 6 de la tarde ¿por qué? porque mientras más tú buscas a Dios más te enamoras de Él y mientras más tú te enamoras de Él menos te enamoras del mundo menos quieres hacer las cosas del mundo menos quieres hacer las cosas que quizás no sean malas pero te van a limitar a lo que Dios quiere hacer mientras más te enamoras de Dios más buscas su palabra más te llenas de Él quizás hoy oro una hora mañana Señor me voy a dedicar a orar dos bendito Dios quizás leo un versículo gloria a Dios por eso me llena mi transforma pero voy a dedicar a orar voy a dedicar a leer que sea dos versículos y de dos me paso a tres alabado Dios porque el que se enamora de Dios más busca de Él aleluya es aquí el 47 muestra que se entraba a las rodillas todavía tranquilo dale más profundo al tobillo todavía todavía sigue y hasta que llegó un mundo que ya no puede ni caminar en el agua tenía que nadar santo Jesús aleluya tenemos que cambiar nuestra voluntad por la voluntad de Dios eran personas que le dijeron a Él Señor lo metieron preso a Él le dijeron ya usted no va a predicar esto y ellos le dijeron busquen ustedes que es mejor agradecer a Dios antes que ustedes gloria a Dios y dijeron es la voluntad de Dios que yo voy a hacer gloria a Dios aleluya y yo voy a concluir ya estoy concluido gloria a Dios ambos tres testices andando juntos si no tuvieran de acuerdo gloria a Dios muchas personas nos dedican entre hermanos y decir que como pueden dar hermanos juntos si no tuvieran de acuerdo procedemos versículos 7 y 8 de Amos 3 Dios concluye diciendo esto a través del profeta Dios no hace nada sin primeramente revelárselo a sus siervos los profetas gloria a Dios dándole entender que el contexto de Amos 3 3 que andaran juntos si no tuvieran de acuerdo está hablando entre Dios y el profeta el hombre de Dios lo que Dios está diciendo es andarás con Dios y no estás de acuerdo nunca andarás con Dios y no estás de acuerdo con lo que Él quiere por lo tanto cuando hablemos con Él cuando pasemos tiempo con Él tenemos que estar de acuerdo con Él 1 Coríntios 6 17 dice el que se une a Dios un espíritu es con Él gloria a Dios aleluya y en otra palabra lo que Dios piensa yo pienso donde Él camine yo camine donde Él haga yo hago porque ya yo soy un espíritu con Él alabado sea el nombre aleluya y termino diciendo que la persecución no iba a durar tanto bendito Dios pero sentí a ver ciertos puntos que me ibas a hablar bendito Dios pero la persecución en ellos provocó que oraran a un Dios que oraran a Dios a una llenura mayor porque cuando ellos fueron perseguidos y lo metieron preso y lo soltaron porque no podían hacer nada porque el hombre estaba sano y no podían decir que no estaba sano y no podían decir que fue salado es un hombre que lo conocía el Jerusalén entera más de 44 años en esa situación porque si le hacían algo a Juan y a Pedro se metieron con la multitud no, no este hombre hay que saltarlo estos hombres hay que soltarlo pero vamos a amenazarlo a que no sigan predicando porque el diablo no te puede matar pero te puede amenazar ahora está directivo a esa amenaza porque el diablo sabe que mientras más que usted pasa tiempo con él más no le puede hacer el ataque a él como dijo alguien el diablo quiere limitar tu oración porque él sabe que tu oración lo limita a él yo no puedo permitir este sí si sigue estudiando la biblia me va a quitar mucha gente si sigue orando me va a quitar mucha gente yo tengo que hacer de la guerra usted no se que te acuerda que los discípulos cuando se iban a orar apareció en el demonio pero Pablo iba caminando el tiempo de la oración y de momento apareció una luna este es el hijo de Dios en el momento de la oración ¿por qué? porque el diablo sabe más que usted lo que puede provocar está lleno de Dios lo que está con Jesús puede llenarte restaurarte y puede alimentar a otros por eso que el diablo quiere romper esa comunión el diablo quiere romper mira ¿y tú sabes cómo hace el diablo el diablo me va a meter en problemas que tú discústas con tu pareja aleluya no estoy diciendo que no pase aleluya pero dice la biblia que cuando tú estás en una mitad con tu esposa la oración no llega aleluya aleluya el diablo no lo puedo atacar para que no deje llorar pero voy a atacarlo en el matrimonio para que impelite el corazón llegue entonces aleluya cuando hay problemas en el hogar hay guerra hay descomunidad hay situaciones difíciles ustedes dejan llorar porque el diablo sabe que no te puede atacar directo porque te ataca con los demás el diablo sabe para que el diablo va a usar a alguien de China si puede usar a alguien de tu casa aleluya bendito la persecución tú sabes lo que provocó en estos dos cuando pasó esa situación que hemos leído que ellos estaban en la corte y lo soltaron después del versículo 23 estos capítulos 4 ellos se regresaron a su familia a los hermanos de la iglesia bendito Dios se regresaron a los hermanos de la iglesia y ustedes saben lo que hicieron se pusieron ahora aleluya aleluya a tu hijo también se lo hicieron y también dijeron lo que le pasó a tu hijo a Jesús ya fue determinado por ti en otras palabras le dijeron lo que ellos quisieron hacer con nosotros ya también estaba determinado por ti bendito Dios porque no hay nada que no pase sin que tú lo permites si tú permitiste esto si la persecución viene bendito Dios si la persecución los problemas las tribulaciones vienen ya tú lo determinaste no es que el Dios lo quiso atacar es que el Dios no se me pasara alabado sea el nombre del Señor porque nada te pasa sin que Dios lo permite y le dé la autoridad alabado sea el nombre del Señor si Dios permitió esa situación en tu vida es que Dios lo permitió alabado sea el nombre del Señor pero ellos dijeron Señor tú lo permitiste está bien pero te pedimos una llenura de tu Espíritu Santo ahora ya ellos tenían la llenura pero ellos querían una revestidura de poder y dice la Biblia que el Espíritu Santo les servió otra vez y la casa tembló y cuando tembló fueron llenos del Espíritu Santo y cuando fueron llenos comenzaron a hablar con un desnudo más fuerte y los señales se volvieron más fuertes los milagros se volvieron más fuertes les bendito a Dios y todo se volvió más fuerte y espera lo que el diablo quería hacer era parar y lo que provocó de ellos es que ellos buscaran a Dios más profundo esto es lo que provoca pasar tiempo con eso hay gente que buscaban a Dios y ya no lo buscan por la persecución pero en esta gente en estos dos tenemos que hacer como Juan y como Pedro y como la iglesia de aquel entonces vinieron a la persecución ¿sabes lo que ellos le dijeron que necesitamos una doble porción? vino la persecución me dijeron esto señor tú lo permitiste pero te voy a decir yo necesito una doble por eso fue que Dios lo permitió porque si Dios no permite esa persecución ellos no pidieron una doble porción hasta que no vino esa persecución ellos le dijeron señor mira yo necesito ahora que tú me de una doble porque esto va a estar difícil y si tú no me de una doble porción de tu espíritu una red porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo y con todo eso señor yo necesito que tú desrañes aún más de tu poder para yo poder soportar esto y dice la Biblia que mientras prediquemos hagan señales hagan milagres ya eso estaba pasando pero yo dije no es que necesito una doble yo necesito más de ti la persecución no les voy a entender que ellos necesitan llenarse más que Dios está provocando la persecución en tu vida ponte de mí pasar tiempo con Jesús ellos quisieron parar la iglesia y la iglesia todavía está hoy en día han querido eliminar la Biblia y todos los que querían eliminar la Biblia han fracasado aleluya alabado sea el nombre del Señor pero no pasar tiempo con Jesús te va a costar nos va a costar nos va a costar alabado sea el nombre del Señor es el resultado más grande que puede haber pasar tiempo con Dios quizá este no es un mensaje profecional popular gloria a Dios aleluya yo no soy bendito Dios quizá no es un mensaje popular o un mensaje que hace que está mucho la gente a mí no me llama la atención tampoco a mí lo que me interesa es que cuando tú sabes que se haya transformado cambiado renovado por su presencia alabado que desde hoy podamos decir yo necesito pasar tiempo con Dios los problemas de la casa se van a tener que terminar porque Cristo reina alabado sea el nombre del Señor Padre gracias por tu palabra Padre gracias Señor ayúdanos a pasar más tiempo contigo gloria a Dios aleluya y deja que tu camino santifique Señor aunque no tenga que eliminar aún lo que más quiero pero yo necesito hacer tu voluntad no lo que yo quiero ayúdanos Señor que tu voluntad sea mi deseo que tu voluntad sea lo que yo quiero que tu voluntad Señor ayúdanos a ser guiado por tu Espíritu Santo ayúdanos enamorar ayúdanos como le pasó a Juan que tenía el título por el barrio como el hijo del trueno pero al final tuvieron que llamarle el discípulo ayúdanos a ser Padre Santo aún como Pedro que era rabioso pero cuando el Espíritu Santo llegó fue cambiado y en dos días se convirtieron más de 8000 personas sin contar a Dios ayúdanos Señor que para ti no hay limitaciones ayúdanos Señor que nuestros impedimentos no son impedimentos para ti Señor que mis impedimentos son simplemente oportunidades para que tú nos uses alabándose en nombre del Señor porque cuando los médicos terminan tú comienzas cuando nuestros impedimentos terminan tú comienzas Señor a trabajar aún más de algo que ya hace rato tú estás comenzando Padre en el nombre de Jesús ayúdanos a entender que es que tú estás provocando que nos estamos contigo ayúdanos a entender que la enfermedad que tú cometiste es llamándonos la atención y diciéndome necesito hablar contigo ayúdanos a entender que cuando tú nos sacan del trabajo bendito Dios no hay nada más y nada menos que tú tienes más tiempo conmigo ayúdanos a entender que cuando se va quien quiera irse Señor Señor tú necesitas más tiempo con nosotros Señor ayúdanos a entender Señor que yo necesito de ti ayúdanos a entender que no somos independientes de tu presencia ayúdanos a entender Señor que somos dependientes de ti que necesitamos todo aleluya de hacer tu voluntad y que sin ti no vamos a comer Señor yo necesito de ti Señor yo necesito de ti Señor yo necesito de ti para que pueda progresar para que yo pueda ser mejor cristiano para que yo pueda ser mejor hijo tuyo para que yo pueda ser mejor ministro tuyo para que yo pueda ser un mejor ejemplo en mi familia en mi hogar sin mí yo no puedo Señor yo no puedo convertir a mi familia pero a través de tu ayuda tú lo puedes tocar como dice la palabra que el Espíritu santa es el que agregaba lo que tenían que ser salvo no es mi trabajo convertir a nadie Señor es tu trabajo pero si no paso tiempo contigo si no paso tiempo en tu presencia si no paso tiempo contigo no voy a poder Señor no voy a poder no voy a poder Señor ayúdame ayúdame Señor que yo necesito pasar tiempo contigo Señor ayúdame Señor que necesito tener esa comida Padre en el nombre de Jesús que seas tú obrando en nuestras vidas Señor que seas tú rompiendo cadenas seas tú obrando mi vida Padre en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús tranquilo que yo te encontro de todo aleluya en el nombre de Jesús que nada te robe la comunión de lo que vos quieras hacer alabado sea el nombre del Señor no dejes que nada me distraiga porque Dios quiere pasar tiempo con su iglesia ¿sabe? lo que va a hacer superar la iglesia que pase el tiempo con Él tienen que volver la pijilla tienen que volver los ayunos tienen que volver la entrega con Dios en esta casa alabado sea el nombre del Señor aleluya a veces dependemos de tantos puntos de adivación cuando la adivación no es un concierto los que le vamos a amar a Dios alabamos al nombre del Señor alabamos 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 a un deseo violante interceder y en un aleclamar a Dios Yo tengo años que no visito a ti Y yo no se lo conozco hermanos Pero que un por ciento de los negros que estaban en ese tiempo Y las vigías tienen que revisar Vigilas de oración Vigilas de estrellas Vigilas de descuadros Y decirle Señor no hago mi voluntad si yo la tuya ¿Cómo la iglesia va a crecer a mi viejo? Diciéndole Señor verdaderamente toma control del culto, de mi hogar, de mi casa Señor yo no entiendo, no entiendo lo que pasa No entiendo el proceso, no entiendo la dificultad No entiendo por qué no hay para los pasos Yo necesito tenerte en mi vida Porque tú eres el que va al crecimiento de la iglesia Tú eres el que va al crecimiento de mi hogar Tú eres el que va al crecimiento de lo que tú tienes Señor En el nombre de Jesús Si aquí hay alguien que quiera aceptar a Cristo como único y suficiente salvador de su vida Y decir Señor aquí estoy Sálvame 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 Yo estoy llamando a la iglesia a pasar más tiempo Si aquí hay alguien que se ha olvidado del Señor Decida al Señor pero se ha faltado de esa comunión con Dios Yo quiero dar frutas Yo quiero dar frutas Si tú sientes que necesitas Y que ya te he conectado en ese tiempo de oración por situaciones que han pasado Yo quiero dar frutas Sálvame Eso es ser Êg Sálvame Sálvame Y Sálvame Moja Nokia Sálvame 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 S strengths